Y en último lugar dejo a los más importantes, ya saben quiénes son, ¿verdad? Todos ustedes, queridos hermanos y hermanas, hombres y mujeres, niños y ancianos del pueblo de Dios, gracias porque me han acogido como amigo, padre y pastor en este año. Gracias porque me han recibido con tanta alegría y cariño en las parroquias, porque continuamente me brindan palabras de ánimo y sobre todo gracias por sus oraciones. Gracias de todo corazón a ustedes, los amo en el corazón de Cristo y les agradezco que en este año ustedes, queridos laicos de la arquidiócesis, me han ayudado a ser obispo en este primer año. A todos los quiero muchísimo. Gracias de corazón, que el Señor los bendiga y que todos podamos vivir a imagen de la Santísima Trinidad, el Dios en quien creemos. Muchas gracias. 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 Gracias.